Cuando me dicen que tal les va ¿Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender y aceptar Que de amor nadie muere Que es fácil olvidar Por eso quise refugiarme en él Pero cierro los ojos Te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti